Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la alumna podrás ver información totalmente gratuita acerca de las puertas de empleo y prácticas, y otros de tus intereses de tus cursos. En el apartado Mi cuenta puedes ver los datos que tenientes a que cuenta como alineado. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso producir contenido a otros alumnos. En el apartado Bolsa de Empleo podrás acceder a las puertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.